Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar la skin de Maokai llamada Astro Maokai. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Amo a todos mis retoños, especialmente su sabor. Su baile. Su risa. Ahora, su retirada. A continuación les mostraré su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Te mostraré lo que es ser retorcido. La Q. Esto de las astillas. La W. La E. El ulti. Y para finalizar, su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!